El 15 de junio es el Día del Libro. Hoy, como siempre, desde la Biblioteca Obdulia Pintos, te invitamos a que compartas con nosotros la lectura de uno de tus cuentos e historias favoritas. Invitamos también a toda la familia a sumarse a esta propuesta. Las mismas serán publicadas durante el mes de junio en el Face de la Biblioteca. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. Buuuu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna matata, vive y deja, vi, 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 buuuu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. Y de ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital, escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Supercal y fragilístico, espialidoso, creo que sí que estás completamente loco, pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar, hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa, soy una hermosa mariposa, tu identidad es tu posesión más valiosa, protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Buu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú, hakuna, matata, vive y deja, vi, 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 vi. Buu, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca, que hay que explorarlo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo, de verdad, de la buena. Buu, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú, hakuna, matata, vive y deja, vi, 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 vi. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás, si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí, que por mucho que vuele lejos de aquí, Seguirán siempre junto a mí